Este ejercicio parece un poco raro porque hasta ahora a mí me venían dando siempre la matriz A Acá me están diciendo que la matriz A es una matriz cuadrada de 3x3 con reales y que esto y esto son soluciones de este sistema ¿Sí? Y me piden una solución de sistema homogéneo asociado Yo podría plantear que mi incógnita es A y hacer alguna serie de cálculos para ver cuánto vale A y a partir de ahí resolver esto Pero hay otras formas mucho más ágiles Para eso tenemos que tener en mente las propiedades del producto de matrices y qué significa que esto sea una solución Si yo digo que esto es solución, quiere decir que A por 1, 3, menos 1 es igual a 1, 4, 5 Y que A por 0, 1, 2 es igual a 1, 4, 5 Y ahí está más o menos a la vista la solución de esta parte Y que sea solución del homogéneo ¿Qué pasa si yo resto estas dos igualdades miembro a miembro? Me queda A por 1, 3, menos 1, menos A por 0, 1, 2 Igual a 1, menos 1, 0, 4, menos 4, 0, 5, menos 5, 0 Si yo saco esta A, factor común porque el producto de matrices respecto de la suma y de la resta de matrices era distributiva me queda A multiplicado por 1, 3, menos 1, menos 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3 es igual a 0, 0, 0 Esto es lo que me pedían La solución del homogéneo ¿Sí? No implica nada raro, no implica conceptos extraños Hay que estar familiarizado con estas ideas Con estos conceptos Sin eso, se hace un poco cuesta arriba Bueno, ahora me dice recta solución de esto De este sistema Porque Si el sistema homogéneo tiene Una solución distinta de la trivial Es un sistema compatible indeterminado De hecho tiene acá dos soluciones El original Así que voy a tener que tener también para este sistema Infinitas soluciones Y además me dice Que es una recta solución Y yo tengo dos puntos Lo voy a llamar X1 Grande Y X2 Grande A ver Si yo hablo En el caso B De una recta L ¿Cómo era la ecuación de una recta Que pasa por dos puntos? Por estos dos puntos En R3 La ecuación vectorial Uno de los puntos Tomado como punto de paso Más un parámetro Por el vector Que une esos dos puntos Simplemente esto Me queda X1 1 3 menos 1 Más Lambda por X2 Que es 0, 1, 2 Menos Menos 1, 3 Menos 1 O sea que mi Solución O mi recta solución Va a ser 1, 3 Menos 1 Más Lambda por 0, menos 1 Menos 1 1, menos 3 Menos 2 2, menos menos 1 3 Fíjense Que Esto Es paralelo a esto ¿Si? Lo voy a escribir Voy a sacar Menos 1 Factor común acá Se lo voy a poner A Lambda Que es lo mismo Me queda 1, 2, 3 Menos 3 Y tengo Una solución De sistema completo Que es 1, menos 3, 1 Me lo dice acá Más Un parámetro Por la solución De la homogénea ¿Está? Esa es la ecuación De la recta Que es otra forma En que se había visto Esto Que cuando un sistema Es compatible Indeterminado Sus soluciones Se pueden ver Como La solución Una solución Cualquiera Del sistema Completo Esta o esta Más La solución Del homogéneo Multiplicado Por un escalar Bueno Ahí no hay más misterio Para esto ¿Qué me garantiza Que esto sea solución? Vamos a hacerlo Porque si yo Tengo que Mi X Es igual a 1, 3 Menos 1 Menos Lambda O más Lambda No sería problema 1, 2, menos 3 Si yo multiplico Todo por A Me queda A Por X O sea lo pre-multiplico Es igual a A por 1, 3, menos 1 Menos Lambda por 1, 2, menos 3 Si aplico la propiedad distributiva Van a ver Me queda A por esto A por 1, 3, menos 1 Menos Lambda por Acá pulé un poquito Hice A por esto Y corrí el Lambda adelante Por A Por 1, 2, menos 3 Esto cuánto me da? Y esta es la solución del homogéneo O sea que esto es 0 Esto me da A por 1, 3 A 1, 3, menos 1 Que es igual De acuerdo a aquello A 1, 4, 5 Si A por X Es igual a 1, 4, 5 X es solución Y la solución Puede ser de esta forma Bueno Después me piden Cuatro soluciones De esto Invento cuatro valores Para Lambda Y calculo X, Y Y Z Lambda, X, Y Perdón Si, X, Y, Z Le podemos poner A partir de esta expresión Lambda igual a 1 1, menos 1 0 3, menos 2 1 Menos 1 Menos menos 3 4 Esa sería una solución Otro valor de Lambda 3 Cualquiera 1 menos 3 por 1 Son menos 2 3 menos 3 por 2 3 menos 6 Menos 3 3 3 menos 3 3 por menos 3 Son 3 menos 9 12 Creo que no me equivoqué Esas son todas Soluciones Del sistema ¿Está? No hay mucho más Para inventar A partir de acá ¿Quieren otros valores? Con menos 4 Vamos a hacer uno más Y el otro queda para ustedes 1 menos menos 4 es 5 3 Menos 4 con menos Es más 4 Por 2 8 8 y 3 es 11 Y Menos 1 Menos menos 4 Es más 4 Por 3 12 Menos 1 Menos 12 Menos 3 Y así siguiendo Infinitas Soluciones 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 Soluciones